Informándole del más reciente escándalo de la clase política mexicana que involucra al gobernador de Veracruz. Y no se vaya con la finta, el exgobernador priista de Veracruz está en el bote. Se llama Javier Duarte, el actual gobernador, el panista de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares. Es señalado por darse cuenta que no se había quitado su costoso reloj en conferencia de prensa. Y ahora él amenaza con demandar al periódico El Universal por difamación. Porque se dio a conocer que el relojito caro que se pone Yúnez Linares cuesta alrededor de 300 mil dólares. Él dice que el reloj vale, en realidad, 30 veces menos. ¿Cómo lo vamos a criticar, chingada madre? Si nada más cuesta unos cuantos miles de pesos. Dios, ¿cómo se ofenden ustedes los veracruzanos, sobre todo los veracruzanos? ¿Cómo se van a ofender que su gobernador traiga un reloj de miles de pesos en donde hay gente que no tiene ni para tragar? Ay, hombre, qué exagerados son. Nótese mi sarcasmo. Vea nada más el momento. Porque además, el video lo circularon en redes sociales desde el propio gobierno de Veracruz. Y ahí ni para dónde quitarse la pedrada Miguel Ángel Yúnez Linares. Fueron ellos mismos los que publicaron esta transmisión, este video en el que se aprecia cómo al darse cuenta a Yúnez Linares que trae su costoso reloj, se lo quita. Él asegura que porque le molestaba, porque dio conferencia de prensa para decir que por difamación va a demandar. Pero vea el momento en el que tristemente el gobernador de Veracruz pasará la historia por ser el dueño de relojitos caros. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. En primer lugar, agradecerles que hayan esperado unos minutos para llevar a cabo esta reunión. Ha sido una reunión muy interesante, llena de objetivos importantes, de logros importantes. Y quiero en primer lugar agradecer la presencia del almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, comandante de la Primera Región Naval, del general Germán Antonio Bautista, comandante de la 26 Zona Militar, la presencia y la anfitrionía también del comisario Francisco Israele Galván Jair, el coordinador de la Policía Federal en Veracruz, del licenciado Lázaro Cerda Pulido, subdelegado de la PGR en Veracruz, y de todos los compañeros servidores públicos del gobierno federal y del gobierno del Estado, que participaron en esta importante reunión. La reunión se dividió en dos partes. Ahí baja el brazo, ahí se lo está quitando el reloj, y luego se lo va a echar a su chaleco. Se autorrobó, pues. Así estará en la seguridad de Veracruz, que hasta el gobernador se quita su reloj. Caro, cabrón. Francisco Javier Velázquez. Chingue su madre. Y ahí se lo guardó. Y de Jalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero. En esta reunión, en esta primera parte de la reunión, se planteó con los cuatro alcaldes la necesidad de suscribir el convenio para crear las policías municipales en estos cuatro importantes municipios de nuestro Estado. ¿En qué momento le molestaba? Si le molestaba desde un principio, no se lo debió de haber quitado desde un principio. Ya se parece a Navarrete Prida, el secretario del Trabajo, que le gustan también los relojes caros. ¿Hasta cuándo el mexicano va a soportar estas faltas de respeto que los políticos nos quieran ver la cara de pendejos? La neta. En un Veracruz en el que dijo Júnez Linares que las cosas iban a cambiar, pues está igual o peor la situación. Con un gobernador que ostenta relojes caros, que si costó 300 mil pesos, que si costó lo que haya sido. Después salió a dar esta conferencia de prensa para anunciar que va a demandar por difamación. Y mire que en estos momentos el periódico El Universal no es santo de devoción de muchos periodistas por el artículo que publicó el New York Times y luego el editorial con el que le contestó El Universal al New York Times. Pero bueno, pues aquí ni para dónde hacerse. Júnez Linares raya en lo descarado, en lo cínico, en lo sinvergüenza. En lo que se refiere a la publicación de El Universal, en el sentido de que me compré un reloj de más de 6 millones de pesos, pues es absolutamente falsa, como todo lo que publica El Universal. El Universal se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser un medio de comunicación que publica mentiras y ha sido ya desmentido en muchas ocasiones incluso por autoridades judiciales. Muy recientemente Ricardo Anaya los puso en ridículo, porque un juez los obligó a rectificar y a publicar que lo que habían dicho de Ricardo Anaya en las primeras planas de El Universal era mentira. Ayer publican que compré un reloj marca Richard Mil de 6 millones de pesos y que lo oculté. Totalmente falso. Aquí está el reloj. Es un reloj que compré yo con mis propios recursos, no es marca Richard Mil, Richard Mil y costó 30 veces menos de lo que ellos dicen. Lo compré con mi dinero, me lo di como regalo de 65 años que cumplió el 5 de diciembre y el día de ayer, el antier, durante la reunión del grupo de coordinación, que fue una reunión de 6 horas, me lo quité, me estaba molestando y lo guardé en presencia de todos. Así que no oculté nada ni compré un reloj de 6 millones de pesos. He tomado la decisión de presentar una denuncia contra El Universal, porque ya es una campaña de mentiras reiteradas. Y quiero comentar algo, que es importante que los veracruzanos sepan. El Universal recibió del gobierno de Javier Duarte 125 millones de pesos, 125 millones de pesos. Con estos 125 millones de pesos hubiéramos podido construir 250 aulas totalmente equipadas, 250 aulas. Pero no, Duarte se lo dio al Universal para que hablaran bien de él. No le voy a dar al Universal ni un centavo, ni un centavo. Ellos pueden seguir publicando todas las barbaridades que quieran. Lo que haré es acudir ante un juez a demandarlos por daño moral, porque son absolutamente falsas las afirmaciones que cotidianamente hacen en ese medio. La próxima semana presentaré una denuncia por daño moral. Así como cuando Pepito en la escuela levanta la mano para que le den la palabra, oiga, don Miguel Ángel, Gober, perdón, no habría manera que nos presente la factura. Ya ve que los mexicanos, sobre todo estos de sin censura, somos muy mal pensados. Si costó 30 veces menos, ¿Para qué nos enseña el reloj? Mejor enseña la factura. Si lo compró con su propio dinero, cabrón, pues no lo compró en Monte de Piedad, no lo compró en un lugar de chácharas, cabrón. No lo compró en el Tianguis. Muéstrenos la factura y se acabó el pedo. Don Miguel Ángel Yunes Linares, que quiere dejar a otro Yunes en el gobierno, por cierto, quieren perpetuar la dinastía de los Yunes en el gobierno en Veracruz. Y además, si el reloj en efecto costó 30 veces menos, ¿como para cuántas despensas o cuántas familias, para alimentar a cuántas familias hubiera servido el dinero que usted prefirió gastarse, gobernador, en un reloj? Y muchos dirán, el gobernador si tiene dinero, pues que se compre los relojes que quiera. Cuando eres gobernador de un estado tan pobre, tan golpeado, tan jodido como Veracruz, con mucho respeto le digo, hay cosas que son legales, pero que rayan en lo inmoral. Y esta es una de ellas. Así haya costado el reloj 30 veces menos de lo que publicó el Universal. Y luego dice Yunes que se lo quitó delante de todos. A ver, Ricardo, ayúdame, porque no se lo quitó delante de todos. Quitarse delante de todos hubiera sido, permítame un momentito que me está chingando el reloj, se lo quita, sí, mire, aquí delante de todos, con permiso, lo pongo en la mesa. Ah, no, no se le vaya a olvidar en la pinche mesa y no le tenga confianza ni a siquiera a los que le acompañaban en la conferencia de prensa. O sea, vea usted nuevamente el video y dígame, dígame si tiene la razón Yunes o miente. Porque a mí, yo que soy tan mal pensado, se me afigura, diría mi nana, que en paz descanse, que él se lo quitó para esconderlo. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme. De eso y mucho más le vamos a preguntar a la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora experta en tema de inmigración, quien, como todos los martes, nos acompaña en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Pero antes, dígame usted qué piensa de este video. El relojito, dice el Universal, 300 mil dólares. Él dice que 30 veces menos, a ver, vamos a sacar cuenta, no, es un chingo de dinero. O sea, como para defensa, dice, no, pinche reloj, pedorro, costaba 30 veces menos. Ay, güey. Y muchos, muchos como yo, pensarán mal en Veracruz. Oiga, Yunes, y el dinero que usted tiene, ¿lo consiguió cuando andaba besándole la mano a Salinas de Gortari en sus años aquellos? O, ¿cómo cuándo? ¿Cómo cuándo consiguió suficiente dinero para darse de esos regalitos caros? Perdón, ¿eh? Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. En primer lugar, agradecerles que hayan esperado unos minutos para llevar a cabo esta reunión. Ha sido una reunión muy interesante, llena de objetivos importantes, de logros importantes. Y quiero, en primer lugar, agradecer la presencia del almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, comandante de la Primera Región Naval, del general Germán Antonio Bautista, comandante de la 26 Zona Militar, la presencia y la anfitrionía también del comisario Francisco Israel Galván Jaime, coordinador de la Policía Federal en Veracruz, del licenciado Lázaro Cerda Pulido, subdelegado de la PGR en Veracruz, y de todos los compañeros servidores públicos del gobierno federal y del gobierno del estado que participaron en esta importante reunión. La reunión se dividió en dos partes. En la primera etapa, participaron los alcaldes de Coatzacoalcos, de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, de Puerto Rico, Francisco Javier Velázquez Vallejo, y de Jalapa, Pedro, Rodrigo, Rodríguez Herrero. A la primera parte de la reunión, se planteó con los cuatro alcaldes la necesidad de su civil convenio para crear una situación en Veracruz por la pinche inseguridad en Veracruz que dijo no le vayan a robar el reloj al propio gobernador. Pero bueno, por eso le digo que rayan lo descarado, lo cínico, lo sinvergüenza, lo que le mostraba, lo que dijo después en la conferencia de prensa. Fíjese nada más. Treinta veces menos lo que costaba el reloj. Entonces dice Yunes, no, no me costó 300 mil dólares como dice el Universal, me costó solamente 10 mil. Ah, cabrón. O sea, según Yunes, está bien que un gobernador se compre uno de 10 mil y no de 300 mil. No, pues. ¿Cuánto cuesta un Rolex? Un Rolex cuesta entre 2 mil, de 2 mil en adelante, 3 mil, no sé. Bueno, pues ya no, los políticos en México ya, esos están pasados de moda, ya no compran Rolex, compran relojes más perrones. ¿Y uno qué? ¿Tiene que aplaudir? La gente que se está muriendo de hambre en Veracruz, la gente que está con el Jesús en la boca por sus familiares, por la inseguridad, esos que no tienen chamba en Veracruz, ¿qué? ¿Le aplauden a Yunes Linares porque pinches periodistas amarillistas, ustedes están manchando la honorabilidad de nuestro gobernador? El cabrón no se gastó 300 mil dólares en ese reloj, nada más se gastó 10 mil. Nótese mi sarcasmo. Por eso le digo que es un descarado al decir esto, Yunes Linares. En lo que se refiere a la publicación del Universal, en el sentido de que me compré un reloj de más de 6 millones de pesos, pues es absolutamente falsa, como todo lo que publica el Universal. El Universal se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser un medio de comunicación que publica mentiras y ha sido ya desmentido en muchas ocasiones incluso por autoridades judiciales. Muy recientemente Ricardo Anaya los puso en ridículo porque un juez los obligó a rectificar y a publicar que lo que habían dicho de Ricardo Anaya en las primeras planas del Universal era mentira. Ayer publican que compré un reloj marca Richard Mil de 6 millones de pesos y que lo oculté. Totalmente falso. Aquí está el reloj. Es un reloj que compré yo. ¿Ya no le molesta, gobernador? No es marca Richard Mil y costó 30 veces menos de lo que ellos dicen. Lo compré con mi dinero, me lo di como regalo de 65 años que cumplió el 5 de diciembre y el día de ayer durante la reunión del grupo de coordinación que fue una reunión de 6 horas. Es una pregunta también las fiestas en el yate que destapó Lidia Cacho en su libro eran fiestas de cumpleaños don Miguel Ángel. Porque ya es una campaña de mentiras reiteradas y quiero comentar algo que es importante que los veracruzanos sepan. El Universal recibió del gobierno de Javier Duarte 125 millones de pesos, 125 millones de pesos. Con estos 125 millones de pesos hubiéramos podido construir 250 aulas totalmente equipadas, 250 aulas. Pero no, ¿cuarte se lo dio al Universal para que hagan bien de él? ¿Qué podríamos hacer en Veracruz, gobernador? No le voy a dar un centavo, ni un centavo. Ellos pueden seguir publicando todas las barbaridades que quieran. Lo que haré es acudir ante un juez a demandarlos por daño moral porque son absolutamente falsas las afirmaciones que cotidianamente hacen en ese medio. La próxima semana presentará una denuncia por daño moral. Bueno, pues ahí está Miguel Ángel Llunes Linares antes de ir con la doctora Leticia Calderón Chelio. Saludo a mis compañeros aquí.